Y las aportaciones que Hochi hace a Tabasco va a servir una parte para un protocolo de investigación que va a ser ejemplo mundial porque solamente se está planteando que se haga en dos puntos del universo, en Colonia, Alemania, donde se está desarrollando ese programa, y en Tabasco, donde ya se hacen las investigaciones, es un acuerdo de coordinación entre el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud del Hospital Juan Gran y la Universidad de Colonia en Alemania. Y estamos planteando el que se haga una especie de muestreo aleatorio. Yo lo platico, pues son como unas paletitas que se le van a dar a los niños una vez que se decida o que se pueda regresar a clases de manera presencial para estar muestreando el que no haya dispersión viral en los salones. Gracias. Gracias. Gracias.